Hola gente de Youtube, mira no puedo venir desgraciadamente, pero eso no impide que hagamos un video de Dragon Ball con los sobrecitos Si alguno me sobra lo voy a sortear, no se asusten Mira, empezamos bien, empezamos muy bien, esta es re buena esa, es la mejor creo Otra buena creo Después no se como se pega esto, pero bueno Esto no se si es muy bueno, pero esta piada Ah, mirá, son hasta mas de 80 Y lo malo que son 5 por sobrecito y yo lo compre 10 Pero este esta pegado, estan pegadas estas Acá ya pude sacar estas dos que son muy bailadosas Y ahora vamos a seguir Gente, no, esto es algo que me acabo de dar cuenta Pero bueno, es que me di cuenta que son hasta 180 Y creo que no se va a poder Pero bueno, no se como se saca esto Pues yo acá no veo 180 páginas Sí, así Bueno, a ver Tengo que tener suerte de que me toque una valiosa Por favor, Dios Diosito, por favor Ya sé que me Te pedí que no me saque uno Pero bueno, hazme otro favor Te lo pido Atacar Lo rompo 118 Está buena, mire La cámara La está buena Pero la que más me gustó hasta el momento es Esta 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 Y esta Esta un poquito me gustó Pero no es como mucho Esta está re fachera Gente Me acabo de tocar una brillosa Y no sé por qué Pero creo que vale mucho Espero que me toque otra Gente, me acabo de tocar una brillosa Espero que esta valga mucho Porque tiene que ser re linda Encima mirá Todo el fondo así De ver De hermosa Después seguimos Gente Esto es a re pocos segundos De lo que acaban de ver Y en un sobresame Habían tocado Tres brillosas O sea, miren Epicardo A ver esto Miren De Gotenx Peleando contra Super Bu De De Goten De Zeddy Y no me acuerdo Cómo se llamaba Perdón Y Trunks del futuro Acá me acabo de estar dando Má La cámara Esta Que es contra Este Freezer Esta Ahora me estaría Me emocionando mucho Esta Que es de Trunks del futuro Pero Transformada en Soprasayajin Esta De Androide Esta Otan La re piola Esta es una de mis favoritas Y de Vegetta La Número Uno Gente Gente La Número Uno Tenemos La Número Uno También Acá Otra Estas Quiero que son especiales Para No Tienen Nada Otra Gente Gente Me estoy Reemocionando Esto Gente Lo más Emocionante Si estuviera Miguel Sería más Sorprendente Pero no sé Si la cámara Está bien Es porque Perdón Yo grabo Un teléfono Perdónenme Pero a ver Me la han puesto Otra Cámara Está bien Cortada Ah Mirá Mirá Gente Estaba asustado Pensé que Estaba cortado No Miren Esta Gente Que facha Que fachero Con la espada Acá Otra Ah Si Mirá Creo que Es así Gente Gente Creo que Formamos Una Cámara No hay Más Paquete Gente Gente No hay Más Paquetes Pero Ahora Vamos a poner Todos en el libro Y se los voy a mostrar Gente Hasta acá duró El video Sé Pero voy a hacer Un video corto Mirando como quedó Y por ustedes Como quedó El álbum Porque tengo Poca batería Así que Hasta la próxima No Con la boca Es muy asqueroso Adiós Adiós Gracias.